...informativa en este día, martes 6 de agosto. ¿Cómo está su asunto? Bien, y tú, Pati, vamos a tomar contacto con Gabriela Segura porque continúa la crisis que ha generado estos fuertes vientos del jueves pasado que todavía tiene a cientos de miles de clientes sin luz con los problemas que eso conlleva, ¿no? Muchas veces problemas eléctricos, falta de agua caliente, bueno, todo lo que está... La teoría de alimentos, medicamentos. Exactamente. Bueno, Gabriela nos va a contar a propósito de la reunión del subsecretario, Manuel Monsalve, porque los ejecutivos de la empresa en él fueron citados al Palacio de la Moneda para explicar. El subsecretario dijo que esto no iba a quedar impune, que iban a exigir respuestas. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ha sido una jornada de reuniones en torno a esta problemática que, como bien decían ustedes, afecta a miles de personas. Solo en la región metropolitana, de acuerdo al último reporte, son cerca de 104.000 clientes que están actualmente sin suministro eléctrico, muchos desde el día jueves cuando ocurre este sistema frontal en horas de la noche, con vientos de hasta 125 kilómetros por hora que terminaron con árboles caídos también, golpeando incluso el tendido eléctrico y cortes en distintos sectores de la capital. Han habido diversas acciones, entre ellas esta reunión que tú hacías mención, que lideró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con la compañía eléctrica Enel, que aseguró que ya ha podido reponer el servicio en al menos 60.000 clientes y que espera durante esta jornada pueda hacerlo en 35.000 clientes más. Ellos han tenido que estar respondiendo durante las últimas horas en cuanto a las acciones que están tomando, a los equipos que están desplegados en terreno y también a las diversas críticas que han surgido en torno a la información que se ha entregado. Han sido los mismos alcaldes de las comunas afectadas que han planteado que no necesariamente los datos que ha entregado la empresa eléctrica concuerdan con lo que ellos han podido ver en las mismas calles, al ver que son muchas más zonas que las que dicen están afectadas por el corte de electricidad. En este caso fue el subsecretario del Interior que pudo contactarse directamente, sostener este encuentro con la empresa eléctrica, que ya ha planteado por una parte que el trabajo está desplegado en terreno, que son más de mil personas las que están justamente en cuadrillas trabajando para poder recuperar el suministro, sino que también de manera paralela en las compensaciones que se van a entregar a aquellos clientes que se han visto perjudicados por este corte tan extenso, más de 80 horas, más de 100 horas, incluso en algunos casos. Es por eso que dicen que por una parte está la compensación que tiene que ver con la que es legal por más de 9 horas de interrupción del servicio eléctrico. Hay una compensación que no se necesita hacer nada, está ya adquirida y se va a ver reflejada en el próximo costo, pero también hablaban que han tenido diversas conversaciones con el Servicio Nacional del Consumidor para poder ver otros mecanismos, otros procesos que puedan también terminar con otras compensaciones a las personas afectadas. Escuchemos parte de las declaraciones que entregaba el gerente general en el distribución en torno a este tema. Lo que nos comprometimos hoy día con el subsecretario es que hoy día vamos a ser capaces de lograr entregar, recuperar del orden de 60.000 clientes hoy día y lo que tenemos que hacer es que efectivamente esa información quede disponible a nuestros clientes y es lo que estamos trabajando. Cuando existe una reposición de suministro muy larga, ellos se pueden contactar con nosotros para que efectivamente veamos la manera en la cual este tema se compensa y por otro lado existen las compensaciones legales que están reguladas por ley, son automáticamente abonadas en la próxima cuenta de suministro y por otro lado nosotros el día domingo lo que hicimos fue ingresar una solicitud de un procedimiento voluntario colectivo. Es un procedimiento con el Servicio Nacional del Consumidor para buscar una bonificación especial y extraordinaria para los clientes que han sufrido esta reposición tardía, más larga, producto de estos eventos que claramente yo he calificado y hemos calificado como inéditos. Claro, ese ha nacido el argumento prácticamente de la empresa eléctrica durante las últimas horas que no había ocurrido un evento de la naturaleza similar a excepción del terremoto del año 2010 por el nivel de afectación en el servicio eléctrico. Es por eso que han dicho que han tenido que requerir incluso de personal de otros lugares del mundo, de Brasil, para poder venir a trabajar por ejemplo a nuestro país para poder hacer frente a esta emergencia que se ha traducido en muchas ocasiones en una emergencia sanitaria, pensando también que hay algunos edificios, viviendas que por la electricidad también tienen el agua potable y que también han tenido que estar todos estos días sin ninguno de estos servicios, complicando por supuesto el día a día de las personas y de las miles de clientes que se han visto perjudicados por esta situación. Está la idea de buscar esta compensación alternativa que se está trabajando con el CERNAC, se les dio plazo también para poder llevar adelante este plan de compensaciones para que puedan tener una respuesta los vecinos que en muchos casos incluso salieron a las calles a manifestarse, realizaron barricadas, cortaron las calles para poder expresar su molestia y preocupación por estos hechos que estaban ocurriendo. También entregaba información respecto a todo esto a la superintendenta de electricidad y combustibles que ha estado haciendo diversas acciones en torno a las empresas eléctricas. Ahora hay una auditoría interna por especialmente los medios de información hacia los clientes que es lo que cuestionan que no se le ha entregado la información correspondiente a aquellas personas afectadas que ha costado mucho la comunicación e incluso hablan de un 50% de fallidas de comunicaciones con la misma empresa. Esto quiere decir que personas trataron de comunicarse para poder saber cuándo por ejemplo van a reponer el suministro en su sector y no pudieron hacerlo. Por eso que se está llevando adelante esta acción por parte de la superintendencia de electricidad y combustibles de entregar todos los antecedentes pertinentes que pueda también establecer por ejemplo qué fue lo que pasó y de qué manera también se va a establecer eventuales sanciones a la empresa responsable. También habló el delegado presidencial que estuvo presente en esta instancia porque también hacía la aclaración respecto a quiénes son los responsables de situaciones como estas. Por ejemplo, qué pasa cuando son árboles que están junto al tendido eléctrico. En este caso, él era bastante enfático en señalar que aquí la responsabilidad es de las compañías eléctricas para poder actuar y por supuesto asegurar la correcta mantención de las mismas. Escuchemos qué fue lo que dijeron justamente desde la SEC también el delegado presidencial respecto a estos casos. El compromiso es que al terminar la jornada de hoy contemos con sólo 35.000 clientes sin suministro eléctrico. El compromiso es restituir el servicio a 60.000 nuevos clientes y estamos trabajando con el propósito de incrementar la capacidad de respuesta para despejar algunas zonas donde árboles de gran envergadura dificultan la operación. Lo primero que hay que decir es que todos los árboles cuyo entramado está vinculado a la red de tendido eléctrico, la responsabilidad de su mantenimiento y poda corresponde a las empresas eléctricas. Esto porque no es posible para los equipos municipales o empresas contratadas intervenir donde hay redes de tendido eléctrico por razones de seguridad. Se inició una auditoría en la empresa Enel para identificar cómo trabaja la gestión de contingencias, cómo informa a sus usuarios. Creemos que no tienen a priori los elementos para tomar esta decisión e informar. Hemos identificado una falta de respuesta a los usuarios en un 50% en los primeros dos días, es decir, abandono de llamadas por alrededor del 50% en los dos primeros días. Lo que hemos identificado es que esta posibilidad de llamar se ha ido restituyendo. Por supuesto que la Contralería tiene todas las atribuciones para pedir esta fiscalización. Nosotros hemos reunido contundencia en los documentos que vamos a entregar y por supuesto las dudas que de ellos surjan también se las vamos a entregar a esta entidad Contralor. En primer lugar, las compensaciones que establece la ley son absolutamente insuficientes, son básicas, son el piso de cualquier compensación para el efecto de una falla prolongada. En este momento justamente hay más de 20 alcaldes que están reunidos con el director del CERNAC justamente para ver la alternativa de iniciar un proceso, un procedimiento voluntario con la empresa para efectos de poder compensar e indemnizar aquellos daños en un monto mayor. Aquí hay dos alternativas, las demandas colectivas y por el otro lado el procedimiento voluntario del CERNAC y eso es lo que se está evaluando, que permita a las familias ser indemnizadas sobre todo en aquellos montos distintos a los que son la compensación legal. Por ejemplo, la indemnización de cosas que se perdieron en los refrigeradores. Esa es la preocupación, entonces, ¿qué va a pasar ahora una vez que ya puedan reponer el servicio eléctrico? De hecho, nosotros nos trasladamos hasta las torres de Bilbao, en la comuna de Las Condes, donde son cerca de 500 los departamentos que se vieron perjudicados por este extenso corte de electricidad. Recién hace apenas unos minutos pudieron recuperar el suministro, pero son más de 2.000 personas que se vieron perjudicadas por toda esta situación desde el día jueves en la noche, que no contaban con electricidad, tampoco con agua potable. Ahora recién están haciendo un catastro para poder ver, por ejemplo, cuál es el estado real de las personas y las pérdidas que pueden haber tenido en cada una de sus viviendas. Escuchemos parte de las declaraciones que nos entregaban las vecinas en torno a esto. ¿Qué es lo que esperan y cómo pueden ser compensadas tras estos mal ratos que vivieron durante estos días? Dimos todas las comidas del refri, más encima era justo fin de mes, entonces la gente había llenado su refri. Perdimos absolutamente todo y en verdad no sé, no sé qué mucho se puede exigir, si quizá la municipalidad puede aportar con algo, hay muchos adultos mayores. Se me está a perder todo de un refrigerador bastante moderno, nuevo, digamos. Entonces yo creo que lo mínimo es devolverle lo que perdieron y la verdad es que yo creo que en él algo va a tener que hacer, no sé, nosotros vamos a generar una demanda, probablemente vamos a pedir algo, no compensación que la boleta de la comida, no, probablemente vamos a pedir algo que pueda en otra emergencia abastecernos. Además de esta situación, esto ha tenido también reuniones en el Servicio Nacional del Consumidor, principalmente para ver cuáles van a ser las compensaciones que se van a buscar en torno a los clientes afectados. Escuchábamos, existe una compensación que ya está normada, pero buscan que puedan existir otro tipo de compensaciones por parte de la empresa. Que dicen desde el CERNAC que están poniendo a disposición todos los equipos para poder trabajar y que se pueda, por supuesto, también llegar a algún acuerdo que deje conforme y pueda también ayudar a pasar este mal rato que han tenido que enfrentar miles de personas, no solo en la región metropolitana, sino que también a lo largo del país. También estaban trabajando para ver si en un mes puede existir este plazo que permita presentar a la compañía eléctrica una propuesta y ahí analizar finalmente qué es lo que se va a hacer. Se hablaba también de demandas colectivas que buscan también reparar el daño en torno a estas pérdidas que han sufrido las personas. Escuchemos parte de las declaraciones que entregaban desde el CERNAC, también la alcaldesa Leitao y también el gobernador Orrego. Le estamos solicitando de manera concreta al director del CERNAC que se inicie hoy día mismo este procedimiento colectivo con ambas empresas, Enel y CGE, para que en el plazo de un mes podamos tener una propuesta concreta de compensaciones y daños y reparación de daños para nuestros vecinos que son clientes de ambas empresas y con ello poder llegar a un acuerdo finalmente y poder avanzar en lo que nuestros vecinos y vecinas quieren, que es que sean reparados y compensados por estos daños. Luego de ello, vamos a evaluar si es que este procedimiento no llega a buen término y no nos satisfacen los términos del acuerdo el poder iniciar cada uno las demandas colectivas en tribunales que correspondan. El CERNAC pone a disposición sus equipos, sus metodologías de trabajo para que las empresas, en conjunto aquí con los alcaldes y alcaldesas que me acompañan, podamos llegar a un acuerdo satisfactorio que repare en algo este sufrimiento que han tenido vecinas y vecinos. Si no están a la altura de las circunstancias, por supuesto, nosotros tomaremos también en conjunto otras acciones y serán los tribunales los que determinarán. Cualquier beneficio compensatorio mínimo va a ser universal, va a beneficiar a todos los consumidores, hayan o no reclamado ante el CERNAC. En aquellos casos en que se hayan producido pérdidas de alimentos, pérdida de medicamentos u otras situaciones excepcionales, la idea es que todos los vecinos obtengan sus registros, fotografías de aquello que tengan. Me parece excelente lo que han hecho los alcaldes y las alcaldesas de en esta ocasión seguir un camino distinto. Se presentaron demandas colectivas a raíz del episodio de mayo, que fue muy menor y que tuvo también una gran afectación de Santiago. Y hoy día se ha seguido el camino del CERNAC para buscar compensaciones a los clientes que han sido afectados por esta crisis y por este negligente comportamiento de la empresa. La multa que se acaba de dictar producto de lo que pasó en mayo son 4.000 millones de pesos. Lo que para cualquier chileno es mucha plata, pero para una empresa que tiene este nivel de utilidades, lamentablemente, es una raya en el océano. También el llamado que hacemos es a la SEC aplicar multas que de verdad muevan la aguja. Aquí hay que hacer una reingeniería del sistema de distribución eléctrica. Bueno, ya escuchábamos entonces cuál es la situación respecto a estas reuniones que se están sosteniendo para buscar compensaciones a los miles de clientes que ahora continúan sin suministro eléctrico. En el registro que acabo de revisar van cerca de 103.000 los clientes que, al menos en la región metropolitana, están sin suministro. Ya muchas comunas han anunciado también diversas acciones, demandas colectivas, solo en la comuna de Las Cones ya van más de 2.000 vecinos que han firmado y se han sumado a estas medidas. Claro, como tú dices, Gaby, estamos revisando el sitio de SEC.cl son 103.292, exactamente, siendo la comuna más afectada hasta ahora. Bueno, Las Condes tiene 5.595, Maipú 9.118, Pudahuel 9.352, entre otras comunas. Son la región metropolitana, porque también a lo largo del país hay varios lugares que todavía están con corte en el suministro eléctrico y ahí son varias las empresas eléctricas que tienen que dar explicaciones por los largos tiempos para lograr la reposición en el servicio. Claro, eso es solo la región metropolitana lo que estamos revisando ahí, donde pueden ver las cifras de clientes sin luz en la región metropolitana, pero también, lo que tú decías, Pati, hay regiones como, por ejemplo, la región de Higgins con 16.000... Y donde no baja, no baja y tengo la impresión incluso que hubiese subido un poco. Bueno, Gabriela, muchas gracias, que estés muy bien.